La Iglesia de Jesucristo Morí por un noble ideal Sabré en mental error Amar con pureza y bondad Creer en un sueño imposible Conocer una estrella al pasar Ese es mi amor Y lo he de lograr No importa el esfuerzo No importa el lugar Salve a combatir Y mi reba será Defenderla en tú Aunque vea el infierno Porque sé Que si no nos alfier A la doble igualdad Dormirá Ya no intercaliera Al instante final Y será Este mundo mejor Porque yo Sin tendirme jamás Busqué En mi sueño imposible Conocer una estrella Una estrella Una estrella En mi sueño Se nos alfier En mi sueño En mi sueño Conocer una estrella Un sueño En mi sueño En mi sueño La imposible soñar